Vamos a platicar Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Será sin condición Si tienes que partir A mí te tocó Aquel día en que te marchaste Estuve llorando Esperando encontrar los motivos Que te hicieron dejarme Vamos a platicar Las cosas de los dos Que muy dentro de mí No hay odio ni rencor Un poco que de tú Y un poco que de yo Harás nuestro ayer Los antristes recuerdos No hay odio ni rencor Hoy quisiera abrazarme contigo, perderme en el tiempo Que me llegues al mundo y que mires cuando lo estás viendo Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya hallarnos la verdad Si habremos de seguir, amor lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar ¡Suscríbete al canal!